Hola a todos, bienvenidos a AguaCools, vamos con un nuevo vídeo, esta vez vamos a participar en el tag del AcuarioTuber, que nos ha nominado Aquarioland y bueno, pues vamos a ir respondiendo las preguntas, las 10 preguntas del tag del AcuarioTuber Vamos a empezar con la primera pregunta, la tengo aquí ¿Dulce o marino? Pues ahí nos ponen una difícil pregunta porque nos gustan los dulces, nos gusta el marino Es como las abuelas antes que decían, ¿a qué nieto quieres más? Y no te podían decir ninguno porque a todos quieren por igual Pues nosotros quizás con esto la experiencia con el marino ha sido muy muy buena y la experiencia con el dulce también Si me tuviera que mojar por los peces, diría que marino Siguiente pregunta es, ¿agua caliente o fría? Agua caliente, siempre, las peces de agua fría son bonitos y tal y graciosos desde mi punto de vista, pero necesitan estar en aquarios muy grandes y no conviene tenerlos en casa Quizás para una fuente y tal, en un jardín pues está muy bien, pero para dentro de casa de un acuario, agua caliente Plantas favoritas, bueno pues aquí van con agua dulce y nuestra planta favorita es la de Leochari En sus variedades, en concreto también la de Leochari SP Mini, pero me gusta cualquier tipo de Leochari Un tapizado de Leochari queda precioso y nosotros lo hemos hecho en nuestro gran opario, nos ha encantado La siguiente es el pez favorito Bueno, aquí también tenemos pelea entre dulce y marino, porque del dulce me uso mucho las coridoras que me parecen muy simpáticas, la mayoría de las variedades me encantan, estética, la actitud del pez y demás Pero hace poco adquirimos el escenio bicolor, que es un pez marino, que es un blénido y es una maravilla Aparte de ser súper bonito, es un pez que lo vemos que es súper inteligente O sea, yo me muevo para un lado y el pez se sigue con la mirada Eso nos ha gustado muchísimo, es un pez muy simpático y la verdad es que yo podría decir que hoy por hoy es mi pez favorito Plantas que menos me gustan Quizás la espada amazónica, porque aunque es bonita, pero volvemos a lo mismo, es demasiado grande para un acuario Si tuviera un acuario de 2000 litros, pues sí me gustaría Pero para los acuarios que normalmente solemos tener en casa, normalmente no supera los 200-300 litros con mucho En el que por supuesto tiene acuario más grande, pero no es lo que se suele ver Es una planta que me parece demasiado grande con respecto a las otras Entonces crea una... es bastante raro El cambio de una planta tan grande al lado de otras pequeñas Me gustan muchas plantas pequeñas y hace que el acuario parezca mucho más grande La sexta pregunta es... ¿Qué pez que menos me gusta? No sé, no te podría decir... Ahí nosotros hemos tenido mala experiencia quizás con los Ramiresis, que aparte de que viven muy poco Un poco tiempo son muy peleones con los demás Y aunque son muy bonitos, pero siempre están peleándose No sé, los escalar es igual Entonces eso todo estaría, diría yo Comida casera o comercial? Pues comercial, yo creo que una buena comida comercial, no la de chino evidentemente Contiene pues todos los nutrientes y todo lo necesario para usted Y no me quita tanto tiempo que puedo dedicarle a limpiar el acuario, a moverlo, a tal... No sé, a otras tareas que a puercillo me gustan bastante más Que preparar comida casera ¿Iluminación LED o tubo? Aquí es bueno, es que el LED consume muchísimo menos y con el LED se puede hacer maravilla Puedes tener una pantalla LED que se cambien los colores y eso es increíble Aparte el consumo y lo bonito que queda, ¿no? La LED tiene mucho más fuego que los tubos Si es verdad que al principio tenía que hacer una infección más alta Pero a la larga ayuda, yo siempre elegiría LED ¿El acuario perfecto? Este... No... Este es un acuario perfecto, pues, un marino con acodo, con, bueno, colares, una mezcla de colares en el duro blanco y quizás de ese también bastante más grande que este Por supuesto el acuario, que me gustaría tener el marino Y bueno, voy a contestar una pregunta también para el dulce Un acuario preferido dulce, me gustan mucho los nanoacuarios Los nanoacuarios muy buenas, aquacate, pero con gamba Que quedan súper, y con micro ramporas, que es uno de los peces, otro de los peces Míos favoritos de agua dulce Bueno, y a partir de ahora, pues, la pregunta número diez, que es el reto Reto a, vamos a llegar para aquí, para la tierra, para Sevilla Vamos a retar a Alejandro de Aquatips, a Juan Aquarius y a Aquarius XL José Cerrado Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los idios, un saludo ¡Suscríbete al canal!